El podcast son preguntas hechas desde un genuino interés. Creen que como ya estudiaron y ya se saben la respuesta al examen, entonces pueden hacer la pregunta y responderla ellos mismos. Y entonces, ¿para qué tienes un entrevistado? Y cometí este error, ¿eh? Cuando me decían, oye, ya cállate, quiero escuchar a tu invitado. Y dije, tienen toda la razón. Y nos decían, wow, es que tú viste este negocio 10 años antes. Pues sí, pero eso no es bueno. 10 años antes es tal vez igual o peor que verlo 10 años después. Y es el lugar más asqueroso y desagradable en el que yo he estado en mi vida. Se va el hielo y con el hielo me voy yo. Y me empiezo a patinar en una pendiente así, o sea. Y abajo había un desfiladero 300 metros, 400 metros. Y en ese momento escucho cómo nuestro guía se lanza y con una mano clava en el hielo su piolet. Y con la otra mano me pesca del backpack que traigo y me frena. Y me dice, no te muevas. Juliana, Pato, Tilik, Sandra, Mauricio, Tavo Gómez. Bienvenido a Cracks Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo el segundo de dos episodios de fin de año con preguntas y respuestas del público, de la gente que escucha Cracks. Así que gracias por participar. Gracias por otro gran año de Cracks, el mejor año que hemos tenido. Y hoy vamos a hablar de preguntas bien interesantes. ¿Cómo hacer buenas preguntas? Me preguntan cómo me preparo para algunos de los podcasts. De mi perspectiva y cómo pienso yo sobre el miedo. Hablamos hoy de romper el círculo vicioso que se genera por la frustración e incluso depresión cuando no estás cumpliendo tus metas. Hablamos también para un emprendedor, emprendedora. Es mejor abrir una categoría nueva, educar un mercado o copiar al líder del mercado. Hablamos también sobre consejos para alguien de 23 años. ¿Cuándo saber o cómo saber que es suficiente en lo que estamos persiguiendo? Y por último, platico con Tavo sobre nuestra experiencia intentando hacer cumbre en el Iztasíhuatl. Así que espero que disfrutes de este segundo episodio de preguntas y respuestas con el público de Cracks. Y gracias, gracias por otro gran año. Juliana, bienvenida a Cracks Podcast. Muchas gracias. Un placer de estar acá. Cuéntame un poco de dónde eres y qué haces. Soy Juliana, soy de Colombia y soy ingeniera industrial. ¿Y con quién trabajas? Ahora mismo estoy en un receso porque tuve a mi hija. Ah, muchas felicidades. Gracias. Pues cuéntame, cuéntame cómo puedo ayudarte hoy. ¿Qué pregunta tienes? Bueno, he visto algunos de tus entrevistados en otros podcasts y me parece que tú sacas las historias de una manera completa y como más profunda. Y mi pregunta es, ¿cómo haces las preguntas? Si tienes algún método creativo, si las improvisas o ya las tienes listas. Y si estudias alguna forma de hacerlas y cómo podemos aprender a hacer mejores preguntas. Bueno, pues ese es un gran tema porque como bien dicen por ahí, la calidad de tu vida está definida por la calidad de tus preguntas. Y lo que es importante recalcar y es yo creo que el fundamento por lo que yo creo que a la gente le gusta cracks es porque el podcast son preguntas hechas desde un genuino interés. Yo creo que puedes tratar de hacer muchas preguntas y podrías estudiar y planear una entrevista, pero si en realidad no te importa lo que te van a contestar. Entonces va a ser difícil que la pregunta tenga mucho fondo, sobre todo porque las buenas preguntas creo que parten de una una segunda derivada a una pregunta anterior, no? Cuando indagas un poquito más y para saber dónde indagar tienes que entender un poco el contexto de lo que te está hablando. Para eso sirve tu preparación o un genuino interés. O sea, tú cuando estás pidiendo una mentoría y sabes la naturaleza del problema que quieres resolver, puedes hacer ese doble clic o desempacar un poco. Qué hay detrás de esta pregunta? Yo mucho de lo que hago es escuché que dijiste X, yo, Z, tal vez lo leí, tal vez me lo contó su esposa, tal vez lo escuché en otra entrevista. ¿Qué quieres decir cuando? Y entonces vas un nivel más abajo, dos niveles más abajo. Cuando yo todo esto ya hace años, cuando acababa de lanzar Cracks Podcast, lancé un curso que sigue por ahí en Internet que se llama De Cero a Podcast. Es un curso muy básico de cómo lanzar tu podcast y hablo de justo este proceso para la creación de preguntas y la organización de entrevistas, sobre todo en podcast de entrevistas uno a uno, que es diferente a cuando tienes una mesa redonda, no? Y cuento como yo uno de los recursos que utilicé fue un un curso que tomé en una aplicación que se llama Creative Live que da Alex Bloomberg. Y Alex Bloomberg es el fundador de una empresa que se llama Gimlet Media, que creo que ya se vendió, pero es una de estas empresas que crearon o aprovecharon la gran ola de podcast. Y este curso se llamaba Cómo Empujar Tu Podcast con Storytelling, Cómo Empujar Tu Podcast o Elevar la Realidad de Tu Podcast con Storytelling. Y una de las cosas que aprendí en ese curso es a entender cómo enmarcar el episodio. Pues por qué estás haciendo una entrevista o por qué estás teniendo una plática? Y tenía una frase que decía este episodio se trata de X y es importante porque Y. Si tú tienes muy clara esa esa frase, ese objetivo, esa misión durante la entrevista, entonces tus tus preguntas van a ir muy enfocadas y se van a ir hilando una a otra. Y esto no es algo que se hace a la ligera, no es algo que se hace improvisado. A ver, hay muchos entrevistadores muy exitosos. Joe Rogan es uno de ellos. Me parece que no estudia gran cosa a los entrevistados y los sienta a tener una conversación muy variada, muy dinámica, también muy curiosa de su parte de tres o cuatro horas, no? Yo me voy por el otro ángulo. Yo sí trato de investigar para aprender. Como te digo, parto de un interés genuino. Todas las personas que vienen al podcast traen algo que yo quiero aprender, ya sea de su historia personal o su área de expertis. Pero sobre eso, pues sí trato de educar un poco más la conversación para tener muy claro este de qué se trata y por qué es importante. Cómo investigo? Bueno, lo primero se trata de aprender, no de demostrar que sabes más. Y eso es algo de lo que creo que muchos entrevistadores pecan. Creen que como ya estudiaron y ya se saben la respuesta al examen, entonces pueden hacer la pregunta y responderle a ellos mismos. Y entonces, para qué tienes un entrevistado? Y yo sí he aprendido y cometí este error. También lo aprendí hablando de más. Y cuando me decían, oye, ya cállate, quiero escuchar a tu invitado. Y dije, tienen toda la razón. Y cuando vencí mi inseguridad y entendí que no se trataba simplemente de posicionarme a mí como experto, porque claramente no lo soy yo. Yo soy un aprendiz eterno. Y cuando entendí mi rol, entonces pude dejar hablar a mis invitados y pude aprender más. Cómo estudias? Pues si escribieron un libro, lo lees. Le dedicas el tiempo. Escuchas otras entrevistas. Qué pasa? Hubo hay una una vez que estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ari Boroboy y Ari empezaba a hablar de algo que verdaderamente parecía tener carnita y que se nota cuando escuchas a alguien que se prende hablando de un tema y la entrevistadora lo interrumpió y le preguntó de qué color eran sus calzones. Y dije, por qué hacer eso? Por qué? Cero interés y cero conexión con lo que esta persona lo mueve. Entonces escucha sus entrevistas de sus entrevistas en YouTube, lees artículos sobre ellos o si les hicieron algún perfil o ve sus redes sociales. ¿De qué hablan? ¿Qué les interesa? Por dónde puedes establecer esta conexión que rompe el discurso típico? Porque muchas personas que han sido entrevistadas muchas veces ya traen sus su cantaleta, no su propia historia, la historia, la historia que quieren contar o el discurso que quieren comunicar. ¿Y cómo pasas detrás de eso y conectas con la persona? Bueno, uno demostrando que tienes un interés genuino y estando alerta a. A los cues no verbales que te dan, porque otra vez puedes preparar tu entrevista, traes tu batería de preguntas y te vas como relojito una por otra, ta, 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 como lista. Y entonces no importa si te contestaron que se acaban de divorciar o que su hijo tuvo un accidente o está enfermo. Tú te sigues ahora a preguntarles por cómo fueron sus ventas el año pasado, ¿no? Y hay que estar presente en esta conversación. Hablas con gente cercana a ellos. Puedes, yo no lo hago mucho, tener una pre-entrevista con ellos y saber a ver qué temas no quieres hablar, qué temas ya te cansaste de hablar, qué temas te gustaría empujar. Y entonces darles una entrevista, al menos de eso se trata, cracks, en las que puedan brillar. Mi trabajo en cracks es hacer que la persona que esté del otro lado de la mesa quede como un verdadero animal, ¿no? Un crack, un súper gurú exitoso, con unas lecciones increíbles y de eso se trata, ¿no? Qué temas dominan, qué temas les gusta hablar, pero no tienen muchos espacios para hablar de ellos. Hay gente que quiere hablar de igualdad, hay gente que quiere hablar de justicia, hay gente que quiere hablar de beneficiencia y son personas que normalmente no tienen estos foros para hablar de ellos o incluso hasta de algún hobby personal. ¿Qué lado de su vida no recibe mucha atención? Y entonces cuando entiendes que de lo que se trata es un tema que es importante por X, Y, O, Z y tratas de utilizar el intelecto, la experiencia y las historias de este personaje para resolver ese problema, la conversación se da de una forma muy sencilla y ahí hay que callarte. Bien, dicen que hay tres maneras de oír, ¿no? Escuchamos o oímos de tres maneras. La primera es escuchamos para ganar, ¿no? Y todo el tiempo estamos oyendo con la idea de sacar un argumento que vence. Estamos confrontando, estamos tratando de ser el que hace uno más. Seguramente tienes un amigo o una amiga que tú estás contando tu historia. Ah, no, pero yo y es uno más. No te ha dejado ni terminar tu historia. No está escuchando lo que estás diciendo, estás oyendo para ganar. Segundo, esto a veces lo hacemos sin mala intención, pero obstaculiza la generación de conexiones profundas, que es oímos para arreglar. Y entonces te está contando algo a alguien y tú automáticamente le quieres decir que no sufra más, que ya tienes la solución, que le vas a presentar a la persona correcta, que lo vas a recomendar con el doctor correcto, que le vas a recomendar el libro que le va a solucionar la vida. Y no estás oyendo, estás simplemente esperando tu momento para dar una solución y desactivar la situación que en tu mente tienes que arreglar. Pero la correcta, y creo que es donde un podcast bien llevado te permite o te forza, porque no necesariamente funciona así en toda mi vida, es oír para aprender, escuchas para aprender. Y eso implica dos cosas. Uno, que estás oyendo, o sea, que no estás hablando. Dos, que estás poniendo atención. Y tres, que estás verdaderamente internalizando, tratando de profundizar los conceptos y llevarlos a una aplicación práctica en tu vida. Que pueda entonces generar este conocimiento. ¿Cómo haces buenas preguntas teniendo en mente que lo que quieres es aprender, no ganar? No quieres sonar interesante. Oh, qué buenas preguntas hace este cuate. Y entonces ya se te olvida lo que lo que respondieron. Si partes de un interés genuino, un interés informado, y le das el respeto a tu entrevistado de responderte, de educarte y de hablar, entonces la pregunta genera un goodwill increíble, genera mucho valor para ti y para quien escuche esa respuesta, y además una conexión que muy pocas veces se puede replicar. Sí, es cierto. Gracias, Oso. Y felicitaciones por tu podcast. Muchísimas gracias, Juliana. La verdad es que qué bonito es que gente como tú, profesional en Colombia, esté escuchando el podcast y llevándolo a la práctica. Gracias por ayudarme a compartir y por darle tu tiempo para estar en este episodio. Gracias a ti. Gracias. Pato, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, Oso. Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Dónde te conectas? ¿Y qué haces? Me conecto aquí en la Ciudad de México. Soy fan de Cracks Podcast. Yo trabajo ahorita con dos cracks en un fondo de inversión y aceleradora de emprendimientos sociales que se llaman New Ventures. Creo que serían excelentes entrevistados para tu podcast. Y pues ahí básicamente lo que hacemos es fortalecer el ecosistema de emprendimiento social y darle un poco el toque de cómo, haciendo el bien, puedes hacer también lana, ¿no? Entonces, es un poco la filosofía. Tenemos un evento anual que es muy famoso, que es el FLEE, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Y pues ahí estoy. Yo me dedico a Project Manager y también para consultor con corporativos a cambiar un poco la perspectiva en torno a temas de sustentabilidad. Y pues eso ya llevo haciendo dos años de mi vida, aunque profesionalmente estudié para ser abogado y hoy ya no sigo ese camino. Pues muy bien. Gente como tú me ha inspirado a también tener un podcast. Entonces, ahí vamos arrancando con un podcast centrado en la sustentabilidad corporativa. Inercia Podcast. ¿Cómo te llama? Sí, algún día. Inercia Podcast. Inercia Podcast. Pues muchas felicidades. Y cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Pues mira, cuando hiciste el ejercicio me pareció excelente. Hay algo que he visto a lo largo de este tiempo, ya pasada la pandemia, y más en una cultura mexicana, y es el concepto del miedo, ¿no? El concepto del miedo tiende a tener muchos significados dependiendo de dónde lo veas. Pero la pregunta que yo quería traer aquí a la mesa, sobre todo por una persona como tú que ha tenido diferentes roles, desde emprendedor, inversionista, podcaster, etcétera, papá. Bueno, quería preguntarte, ¿tú cómo entiendes el miedo? ¿Cuál es tu relación con ella? Bueno, con esta emoción, con este concepto del miedo, ¿cómo lo vives en tu día a día? Cuéntanos un poco. Bueno, definitivamente creo que ya la traes medio masticada. El miedo es algo que todos sentimos, ¿no? Y es inevitable sentirlo, el que te diga que no siente miedo. Yo creo que o no se está exponiendo lo suficiente o simplemente no ha entendido que lo que siente es miedo. Yo siento miedo. Y procuro sentir miedo seguido. Ahora, digo, el miedo tenemos que entender lo que es, ¿no? Es la reacción que tiene nuestra amígdala, es la emoción que sentimos cuando nuestra amígdala nos dice que algo nos amenaza. Y tradicionalmente, cuando sentimos miedo y pensamos en miedo, creemos que algo nos está amenazando físicamente. Pero la realidad es que el mismo sistema nos protege de una aparente o percibida pérdida de existencia, aunque sea intelectual, ¿no? O sea, psicológica. Es decir, que amenace nuestra identidad, nuestra independencia, algunos de nuestros valores esenciales. Y en realidad mucho a lo que le tenemos miedo hoy no tiene que ver con la vida y la muerte. O sea, son muy pocas las situaciones en las que verdaderamente tenemos miedo porque podemos morirnos y dejar de existir. Pero sí le tenemos miedo a muchas cosas que tienen que ver con el rechazo, con el fracaso, con la insuficiencia, con la no pertenencia, ¿no? A no ser amado. La realidad es que sí, como seres sociales, creemos que al no pertenecer a un grupo o a una manada, al ser rechazados, pues estamos en riesgo de morir porque no vamos a tener el apoyo o los recursos suficientes para generar sustento. Y la realidad es que eso, hoy el miedo se usa muchísimo incluso por agentes externos a nosotros como una herramienta psicológica de sumisión y de control. Pero más que por agentes externos, lo usamos desde nuestro propio interior. Nosotros mismos utilizamos este miedo o esta percepción de este sentimiento como un pretexto para controlarnos, para limitarnos, para alejarnos de algo que podría abrirnos puestas, ¿no? Y el miedo yo creo que si no lo tenemos muy bien identificado, tiene costos que a veces ni siquiera podemos calcular, costos de oportunidad gigantescos porque nos paraliza, nos aleja de las oportunidades que podrían abrirnos estos caminos que para muchos de nosotros parecen imposibles o inalcanzables. Y es justo esta reacción fisiológica de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo nos superamos a eso? Si hablas de los estoicos, pues hablaban muchísimo de cómo pensar en el miedo, ¿no? El miedo no se puede dejar de sentir, pero es inútil tener miedo por algo que no puedes controlar. Y tenían esta práctica, ¿no? Pre meditatio malorum, la premeditación de los males. ¿Cómo puedes imaginarte el peor escenario para ponerle nombre, para prepararte, para encontrar maneras de subsanar cualquier tipo de situación negativa en la que pudieras ver? Pero sobre todo yo creo es para darte cuenta de que eso que te estás imaginando como un peor escenario, eso a lo que le tienes miedo que muchas veces ni siquiera podemos articular, ni siquiera es tan malo. No solo no es probable, no es tan malo, ¿no? Y que lo que nos estamos perdiendo por no actuar derivado de este miedo puede ser mucho más grande. Y es como que cambiar estas, las proporciones de la balanza. Hoy creemos que todo puede ser malísimo y entonces ni siquiera estamos viendo lo que podría ser. Pero cuando le quitamos peso a lo negativo y contextualizamos en lo que podríamos estar perdiendo al limitarnos en nuestras acciones o nuestras ambiciones, entonces ya la discusión interna se vuelve muy diferente, ¿no? Yo siempre digo que el miedo es un poco como seguramente viste esta serie Lost, ¿no? La de la isla que chocaba el avión. Y no sé si te acuerdas que en esta serie, que nunca nadie entendió de qué se trataba, pero había una nube negra y salía una nube negra que hacía un ruido muy misterioso y todo el mundo salía despavorido. Y nunca te explicaron en la serie qué era la nube, nunca entendiste qué era. Y como no sabías qué era, entonces no podías enfrentarla, no podías descifrarla y no podías superarla, entonces huías. Si te hubieran dicho que esa nube era una bomba afetida o el escape de un camión o de un generador de luz, entonces no hubiera habido razón alguna para la cual correr. Y eso nos pasa en todos los contextos de la vida. Tenemos miedo, pero no sabemos a qué. Y como no hacemos el trabajo de nombrarlo, de especificarlo, porque en cuanto lo nombras, deja de ser un desconocido este problema gigantesco que sientes que es súper amenazador. Cuando lo disectas y lo separas en sus pequeñas partes, puedes entonces hacer lo que hacemos todos los emprendedores, que es resolver, resolver este problema y atacarlo con una metodología y tal vez con una parte más chiquita en la que sea más fácil tener un poco de progreso. Y al ponerle nombre, entonces desmitificas esta esta nube negra y es así como yo pienso en el miedo. Ahora, la reacción fisiológica del miedo es una incluso hasta benéfica. O sea, la generación de adrenalina, noradrenalina te da un enfoque. Digo, lo habla un poco también Stephen Kotler en su libro de The Rise of Superman, ¿no? Este enfoque, que también se traduce como un poquito de flow, tiene mucho que ver con este estado de hiperalerta que sientes cuando estás ansioso, cuando estás con miedo, cuando estás preparado para hacer algo que te va a exigir, ¿no? Hace poco corrí el maratón de Chicago y no había nada de qué tener miedo, pero hace mucho tiempo no me sentía o no sentía lo que sentí en el corral de salida. A ver, estaba yo en la cola, no iba a ganar el maratón, no, o sea, nada de eso, pero sentía una adrenalina y un empuje y un... Y eso lo que me hizo fue, o sea, al grado que tuve que hasta mesurarme para no salir con toda esa energía y entonces echar a perder mi plan y quemarme. Podemos domar ese sentimiento de miedo y utilizarlo a nuestro favor. Si entendemos que nos está dando incluso hasta superpoderes, que es lo que dice Kotler en su libro. Ves a atletas hacer cosas literal sobrehumanas conectados con este sentimiento de ansiedad, tal vez de miedo, de superenfoque. Ahora, eso es una parte. La otra tiene que ver con qué es lo que te está diciendo el miedo. Y el miedo normalmente se presenta cuando estamos llegando a los límites de nuestra zona de confort, de nuestro círculo de competencia. Y cuando siento miedo, tienes que estar muy consciente de que tus decisiones están partiendo de esa sensación. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando en la oficina de un proyecto que queremos hacer en 2024 y estábamos dudando si lo hacíamos, si no lo hacíamos y tuve que frenar la discusión y les dije la verdad es que yo tengo miedo de hacer este proyecto por A, B, C, D, descifré todo a lo que le tenía miedo y les dije tal vez tengo razón de tener miedo de todo esto, tal vez son razones válidas para no hacerlo, pero precisamente como siento miedo, tal vez eso es lo que me dice que lo deberíamos de hacer. Al final decidimos no hacerlo este año, pero yo cuando siento miedo, y si esa era tu pregunta, ¿cómo pienso yo del contexto del miedo? Para mí me hace poner atención en algo que tal vez debería de explorar. Una relación, una persona, y a veces ni siquiera es este miedo de terror que te paraliza, es un sentimiento de a ver, lo que te choca te checa, ¿no? No me está gustando esto, déjame hacerle doble clic, déjame entender qué es lo que está sucediendo en mi pensar o en mi cuerpo que está generando esta reacción adversa. Y es así como lo uso. Cuando veo que hay algo que me genere inquietud, tal vez lo volteo a ver. Y sí hay muchas cosas que hago, no buscando el extremo. A ver, este año corrí el maratón porque creí que no lo podía hacer, porque creí que físicamente mi cuerpo no estaba diseñado para eso por una cuestión en la sangre que tengo yo. Después lo hice y entonces dije, bueno, entonces tal vez ahora sí puedo hacer otra cosa que nunca creí que iba a poder hacer, que era subir el listazo a Cihuatl. Y sí, o sea, la verdad es que te expones a muchas cosas que no necesariamente deberías de estarte exponiendo y hay cosas que se tienen que hacer con mucha cautela. Pero constantemente estoy buscando retarme de esa manera. Ahora me voy a hacer heliski en Canadá en febrero y me gusta ese sentimiento porque me pone en el momento y no te tienes que ir tan lejos. Todos los días, no sé si te has metido en el hielo o te has bañado con agua fría. Yo cuando me baño con agua fría todos los días, ese golpe de agua helada me saca de mi cabeza y me trae aquí. Y creo que el miedo tiene esa virtud de traerte aquí y de darte las herramientas para enfocarte y actuar en algo que probablemente es la puerta a una vida más rica. Yo creo en vivir con intensidad, creo en sacarle lo máximo que se pueda a cada momento. Y el miedo es un gran indicador de que ahí hay algo que explorar. Sin duda, ahorita mencionaste dos palabras de las cuales creo que todo emprendedor se debe de exponer. Una es el riesgo y otra es el fracaso. Y hasta cierto punto tienes que abrazarlos. También Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir dice, México y en general Latinoamérica se enfrenta a un gran reto porque no está preparado para abrazar el fracaso. Entonces me gustaría igual como complementando cuál ha sido tu mayor aprendizaje del fracaso que entiendes tú de cómo ver y abrazar este fracaso como parte de la vida de un emprendedor. El fracaso es ineditable. El fracaso es un requerimiento en el camino al éxito. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por ser un, que sea un maestro sin haber sido un aprendiz, sin haber hecho el ridículo, sin haber hecho una pregunta tonta, sin haber tenido un resultado subóptimo. Ahora, yo lo veo mucho en mis invitados. Todos fracasan. No todos le llaman fracaso, pero todos aprenden de errores. Son iteraciones. El proceso científico eso es. Es teoría, experimento, resultados, iteración y vuelta a experimentar, ¿no? Y digo, seguramente lo dije mal para todos mis profesores de primaria que están escuchando, pero eso es. O sea, es a ver cuántas veces me puedo equivocar para llegar al resultado correcto y qué puedo aprender de cada iteración fallida. Ahora, un error que realizas una vez, está bien. Un error que cometes dos veces ya es una elección y a veces hay que entender por qué insistimos en tropezar con la misma piedra, qué estamos ganando cuando perdemos. Así como me decía Gaby Pérez Islas, ¿no? Hablando de duelo. Hay veces que ganamos cosas cuando perdemos y el fracaso a veces es una elección, ganas atención, ganas empatía o simpatía, ganas una excusa para no hacer cosas más grandes porque te fue muy mal. Hay que entender también cómo estamos usando el fracaso para obstaculizar nuestro progreso, porque podemos usarlo para aprender y construir y generar interés compuesto sobre esos aprendizajes o lo podemos usar para sentirnos mal de nosotros mismos y dar lástima y entonces tener un pretexto para no ser todo lo que pudimos ser. Y ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? No sé. Mi mayor fracaso depende de cómo lo veas. Hoy, la verdad es que creo que de todo se ha aprendido y sí, claro que puedes conectar los puntos solo viendo hacia atrás y en el momento en el que algo no te sale bien, puedes sentir que es el final del camino, pero pues como lo dice Kenny Rogers en su canción de The Gambler, ¿no? El juego no termina hasta que el dealer decide y nunca cuentes tu lana, no ha terminado el juego hasta que no decides pararte de la mesa o el dealer cierre y muchas veces creemos que esta batalla que acabamos de perder es el final del juego cuando yo creo que el juego termina cuando te vas. Fracasos ha habido muchos, he tronado empresas, he cerrado empresas que no jalaron, he perdido lana de inversionistas, he desaprovechado oportunidades de trabajar con gente muy buena porque no les di la guía o el liderazgo que necesitaban y terminaron de yéndose por la compañía de la compañía. Yo creo que muchas veces he fallado como papá y como esposo, pero bueno, hoy en el balance creo que estoy en un buen lugar y me seguiré equivocando seguramente. Increíble, pues agradecerte Oso por darme la oportunidad de estar aquí haciéndote ahora yo estas preguntas y cambiar un poco tu rol. Pues muchísimas gracias Pato, gracias por escuchar, gracias por tomarte el tiempo de participar en este episodio y ahí seguimos en contacto, suerte con el podcast. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a Cracks Podcast. Hola Oso, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntame un poquito de ti, ¿dónde estás? ¿a qué te dedicas? Mira, yo estoy en la ciudad de Querétaro y soy godil, digamos la mayor parte de mi tiempo, pero pues ya sabes que no nos podemos estar quietos y me encanta jugarle al emprendedor y siempre ando en mil cosas, ¿no? Mil cosas, además de ser mamá y compartir mi tiempo con las niñas y soy diseñadora gráfica, entonces eso me da chance de tener como muchos proyectos de diferentes industrias y trabajo también con mi esposo, él también trabaja por su cuenta, entonces todo el tiempo andamos de arriba para abajo. Bien, pues dime, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Bueno, pues este, por lo mismo de este quehacer tan alocado que te comentaba, ¿no? De repente siento todo el tiempo corro, 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 corro. Pues también la pregunta con la que me gustaría que me apoyaras es ¿cómo romper con ese círculo vicioso donde no logras tus metas, tus objetivos y no los logras porque pues estás como en esta, pues no quiero decir depresión porque de repente suena como muy fuerte, ¿no? Pero sí estás como bajoneado porque no alcanzas esas metas, no alcanzas esos objetivos que te planteas y entonces siento que cada vez te alejas más de esa meta, ¿no? Porque dices ahora sí le voy a echar ganas ese episodio tuyo del echaneganismo, ¿no? Muy cierto, ahora sí le voy a echar ganas pero no se trata de eso, o sea, ¿cómo rompes con ese pues sí es como un mindset que ya traes y que otra vez más para abajo, otra vez más para abajo, otra vez más para abajo y contrario a cada vez estar más cerca yo siento que cada vez pues me alejo, ¿no? De repente más de muchas cosas. Pues bueno, gracias por la apertura y la vulnerabilidad, la verdad es que a nadie nos gusta fallar, ¿no? A nadie nos gusta fracasar, a nadie nos gusta quedar cortos de las metas, pero hay una línea bien delicada entre fijar metas tan grandes, tan ambiciosas que incluso ni nosotros nos las queremos y fijar metas seguras que es en lo que desafortunadamente terminamos cayendo la mayoría, fijamos metas ancladas en lo que hemos hecho en el pasado, en lo que ya sabemos que podemos lograr, nos la llevamos tranquilita, ¿no? y muchas de las veces logramos nuestras metas y eso desafortunadamente nos hace validar los límites con los que ya nos habíamos definido, incluso quedarnos cortos de lo que podemos llegar, ¿no? Y entonces hay que aprender a definir metas, ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, y sí, yo creo que tenemos que desanclarnos del pasado, sí tenemos que soñar en grande, sí tenemos que, como me decía Hugo Oliveras, tirarle a las estrellas para que mínimo aterricemos en la luna, pero también hay que entender que poner metas grandes no es suficiente, o sea, no, tener las metas no significa que las vamos a lograr, si no estás cumpliendo lo que te propones, no necesariamente es porque pusiste mal las metas, sino por cómo estás trabajando en ellas, y creo que eso es donde me gustaría anclarme el día de hoy, porque nada más de tu pequeña intro, pues pude ver que hay muchas cosas pasando en tu vida que tal vez te están alejando de el enfoque que necesitas para crear una meta, a ver, de entrada, yo no sé qué proceso sigues para tú crear metas, pero las metas como lo platico en mi libro y en el método DMS, M E T A, medibles, si no tiene un número que puedes ir trackeando constantemente y es nada más un objetivo ahí medio abstracto, va a ser difícil, no vas a saber ni siquiera si la cumpliste, igual y ya hasta te pasaste, exigentes, y es ahí donde tal vez estás pecando un poquito de laxa, tiene que ser exigente, pero cuando hablamos de exigencia no es imposible, ahora sí, imposible es lo que cada uno de nosotros cree y definitivamente muchas veces somos capaces de hacer cosas mucho más demandantes o mucho más grandes o mucho más complicadas de lo que inicialmente creemos, pero cuando hablamos de exigencia es sí, desánclate del pasado y fíjate metas que si todo sale muy bien le vas a llegar al 70%, es decir, prácticamente estás definiendo planes como me decían hace poquito en un curso que tomé, define un plan Z porque normalmente hacemos metas o fijamos planes asumiendo que todo va a salir bien y si tú todo va a salir bien es un 100%, pues sabemos que no todo sale bien siempre y que probablemente te vayas a quedar corta, entonces fíjate una meta 150%, que si todo sale bien le vas a pegar al 70%, y entonces con eso en mente tienes que entender que si estás fijando tus metas de una forma correcta, lo más probable es que te quedes corta, pero eso no significa que fracasaste y ahí es donde hay que cambiar un poquito la manera en que pensamos de nosotros, del éxito, del fracaso, de nuestra valía y de nuestra no valía, de la escasez y de la existencia o de la abundancia es estoy haciendo algo mejor de lo que creí y al exigirme más, probablemente no llegué a este plan Z, pero estoy llegando mucho más de lo que hubieran sido mis metas mediocres jugando un juego seguro, M, E, T, temporales, tenemos que fijar fecha de entrega, si no fijamos una fecha de entrega, entonces probablemente nada más estamos haciendo wishful thinking y planes a futuro, que es un futuro que como no tenemos exigencia, no tenemos deadlines, nunca van a llegar y A, actualizables, normalmente fijamos metas que para evaluar progreso tenemos que hacer prácticamente otro proyecto diferente, y de lo que se trata es de poder ir midiendo tu progreso, tu avance de una forma frecuente y clara, ¿para qué? Para que tengas esta retroalimentación constante de si estás en el camino correcto o no, porque muchas veces nos fijamos una meta, empezamos a trabajar, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, se acerca la fecha límite y es entonces cuando nos damos cuenta que estamos tan lejos por una decisión tal vez pequeña que tomamos al inicio del proceso que no vamos a podernos recuperar y que la meta está totalmente fuera de nuestro alcance y entonces pues pasa lo que probablemente te está sucediendo a ti, que por más que trabajas no estás ni siquiera acercándote a las metas ahora ya tienes esta meta bien fijada y como te decía no nos subimos al nivel de nuestras metas nos bajamos al nivel de nuestros sistemas y tenemos que crear un plan cómo se ve el camino estábamos hablando de metas actualizables que puedes ir midiendo progreso periódicamente pues tienes que saber en dónde deberías de estar cada mes cada trimestre incluso desglosarlo a tus prioridades semanales yo en el método DMS hablo de los parteaguas de la semana estas acciones especiales que sabes que si no pasara nada más esa semana y realizaste esa única acción verdaderamente va a significar un cambio en el nivel de tu juego vas a estar avanzando en las cosas que desbloquean las oportunidades y esto lo complementas con hábitos con hábitos pequeños cómo se ven estos hábitos son cosas que son tan fáciles de hacer que a veces no hacemos son micro hábitos digo lo dice James Clear en su libro hábitos atómicos o The Slight Edge hay muchas cosas que podemos hacer que parecen tan obvias tan fáciles que a veces dejamos por sentadas y no cubrimos las bases los hábitos tienen que tener características de generar fricción para las cosas que quieres dejar de hacer o sea que te cueste trabajo comerte la galleta quedarte dormido en tu cama o sea pones un despertador haces que se abren las cortinas automáticamente le bajas a la temperatura de tu cama en las mañanas algo así y generas hábitos que reduzcan la fricción hacia donde te quieres mover es decir tejas tu ropa afuera pagas el gimnasio en fin lo que quieres es generar un entorno que te permita acercarte a las acciones que sabes porque ya lo tienes visualizado y planeado que te van a poner en el camino para generar estos resultados ahora hay una parte que yo hablo en el método de MS que es lo que platico en mi libro y es de lo que hablo en mi comunidad de achievers que es la importancia de generar una identidad porque acuérdate que no se trata de lo que quieres lograr no se trata de lo que quieres hacer se trata de en quién te quieres convertir una meta trata de quién quieres ser y entonces eso que puedes que quieres ser lo puedes empezar a hacer hoy puedes generar una identidad que te recuerde cómo es cómo quieres comportarte cómo es cómo debes actuar todos los días ahora este personaje idealmente va a estar alineado a ti y de eso voy a hablar un poquito más adelante pero para ayudar a tu identidad también puedes generar estas anclas visuales con símbolos símbolos que son personales que son sencillos que son visibles que son cosas que te recuerdan qué es lo que quieres lograr cómo te quieres comportar cómo quieres reaccionar a las situaciones entonces tienes parteaguas de la semana tienes hábitos que lo soportan tienes esta identidad que te recuerda cómo te quieres comportar y además tienes estos símbolos o tótems visuales que te ayudan a tenerlo presente pero yo creo que donde todo amarra es en la pregunta que te voy a hacer ¿por qué quieres lograr lo que quieres lograr? ¿por qué fallamos? ¿por qué procrastinamos? ¿por qué renunciamos? ¿por qué le echamos pocas ganas? es porque en realidad muchas veces estamos persiguiendo metas que no nos llenan que no están alineadas con nuestros valores con quien queremos ser no son propias estás tratando de impresionar a alguien más estás tratando de huir de una situación estás tratando de fingir o pretender que eres algo que no eres y que no te interesa hacer y tal vez está ahí la razón por la que no estás trabajando en estas bases de las que estamos hablando tú dices que tienes 27 proyectos pues no sé cuántas metas tengas pero probablemente solo uno de esos proyectos está acercándote a la meta que quieres y los otros 27 simplemente te están distrayendo te hacen sentir ocupada te hacen sentir valiosa te hacen sentir que estás apoyando a tu esposo o que estás siendo algo más que lo que dijiste un poco pues con notación negativa Godín que entonces quieres ser algo más que un Godín pero no no estás sinceramente enfocando tu energía y tu tiempo y tus recursos en lo que es verdaderamente importante y de eso se trata todo lo que yo hablo en el reto gana tu mañana justo empezamos el 8 de enero ya estoy dentro buenísimo 8 de enero pues ya sabes son 10 días hablando de enfoque de hábitos de cómo construir estas bases que te permitan definir un plan para lograr tus metas de 2024 como quieras y de cada año no o sea pueden ser de salud pueden ser de trabajo pueden ser de relaciones personales pueden ser de espiritualidad todo puede ser aterrizado a un sistema y todo tiene que ver con enfoque con dedicación intencionada a las áreas que verdaderamente quieres avanzar si haces las cosas a lo loco trabajar mucho no es suficiente mira lo que dice aquí atrás de mí en la pantalla dice do meaningful shit dice do meaningful shit eso se traduce a las cosas que importan a las cosas con significado tú puedes hacer muchísimas cosas y al final del día es como un perro que se corretea la cola se va a cansar seguro va a quemar un chorro de calorías seguro no va a lograr nada con eso entonces bueno mi querida Lili eso es lo que me gustaría compartirte a ti sobre cómo pienso yo de metas cómo pienso yo de cuando no las estoy logrando y ahora recuerda que también se trata de un poquito cambiar la manera en que estás pensando sobre tu progreso si solo te estás enfocando en lo que dejaste de cumplir tal vez estás fallando en reconocer todo lo que has avanzado claro si solo nos enfocamos en lo que nos falta para llegar nunca vamos a reconocer ni a disfrutar del camino que hemos decidido recorrer por supuesto también se trata de eso muchísimas gracias eso me encanta de verdad gracias por todo lo que siempre nos compartes por por abrirnos de repente esas cajitas mentales no decir ah claro no y uno muchas veces tiene la respuesta hasta que te la ponen clarita clarita y masticadita dices claro puede ser una forma más fácil de trabajar esto y así como ahorita 550 mil temas más que siempre tratas súper interesantes muchas gracias muchas gracias lili nos vemos el 8 de enero super ahí nos vemos gracias sandra como estás bienvenida a cracks podcast hola oso muy feliz de compartir este espacio contigo muchas gracias muchas gracias a ti cuéntame de dónde te conectas hoy y qué haces estoy conectada desde la ciudad de Querétaro la hermosísima ciudad de Querétaro yo soy emprendedora y tengo un producto reciente en lanzamiento que se llama metacao y qué es lo que hace metacao metacao es cacao 100% tostado y molido para preparar una deliciosa bebida caliente entonces es un producto innovador porque nadie en el mundo toma así el cacao el cacao tiene una fuerza impresionante en nuestro cuerpo porque nos da alimento y nos da también poderes porque al final del camino el cacao tiene nutrientes emocionales y físicos que sirven para nuestro día a día pues mucho éxito con el emprendimiento y cuéntame qué puedo hacer por ti hoy fíjate que tengo una gran pregunta nos hemos enfrentado con metacao a que su principal barrera en el centro del mercado pues es la apertura de una categoría nueva y de un lanzamiento de un producto nuevo que al final el cacao se conoce pero la gente no conoce la forma de tomarme tacao porque es un producto innovador en su proceso tiene innovación y entonces mi pregunta es abres categoría abres mercado o copias a líder o sea o convertimos un cacao en chocolate o sea al ponerle al convertirlo en chocolate tienes que ponerle azúcar y lácteos nuestro cacao no tiene ni azúcar ni tiene lácteos ni tiene graso entonces copio a líder y me convierto en un chocolate más o abro categoría y lanza un nuevo producto mira gran gran pregunta hace poquito hablaba de eso con Eric Pérez Grobas en un episodio de cracks Eric fue el primer empleado de mercado libre en México es managing partner de uno de los fondos de venture capital más importantes de América Latina que se llama Wallef y él me decía lo mismo que yo creo que es que educar a un mercado es caro es tardado y es muy difícil dicho esto no es ni copiar ni crear categoría y ahorita voy a andar un poquito más ok yo por ejemplo hace poquito más de 10 años empecé una empresa que se llama InstaFit InstaFit en su inicio era una plataforma para hacer ejercicio en línea esto fue hace 10 años el año 2013 olvídate no había Netflix no había Apple Music no había ninguna Spotify no había estas cosas por las que ya pagabas no sé si Spotify ya había pero creo que no al menos no en Latinoamérica y la realidad es que nosotros estábamos creyendo que estábamos innovando a ver la gente alguna gente hace ejercicio nosotros lo que estábamos haciendo es darles la manera de hacerlo en su casa ¿no? y tal vez llevando este punto de videos de ejercicio estilo Jane Fonda que han existido toda la vida de aerobics pues a la era digital y la verdad es que nos costó muchísimo trabajo nos enfrentamos con que teníamos que educar a la gente a hacer cosas diferente o sea primero a valorar un producto 100% digital hubo un tiempo que tuvimos que para tangibilizarlo mandar lo que llamábamos los fit kits que tú pagabas una membresía y te mandábamos una cajita llena de pues chunches regalos productos saludables unas ligas como que para que sintieras que si habías comprado algo porque la gente creía que comprar digital no estabas comprando aire ¿no? y nos costaba trabajo que nos nos pagaran también nos enfrentábamos al reto de que no había pasarelas de pago digitales empezaba una muy chiquita que se llamaba pay you y era súper complicado ¿no? después tratamos de meter pagos en oxo la realidad es que nos dimos cuenta que educar al mercado era sumamente complicado al grado que dejamos de hacer ese negocio o sea pivoteamos muchas veces y al final del día tomamos la decisión de dejarlo de perseguir de una forma tan tan prioritaria después vino la pandemia y vino ya sabes las millones de apps y vino pelotón y vino todo esto que ya conocemos y nos decían wow es que tú viste este negocio 10 años antes pues sí pero eso no es bueno verlo 10 años antes es tal vez igual o peor que verlo 10 años después porque no estás en el momento en el que la ola levanta ¿no? hace poco también entrevisté a Rodolfo Ramírez Rodolfo Ramírez es el fundador de yo creo que la agencia de innovación más importante de América Latina que se llama Redbox y él hablaba de cómo cuando estamos innovando tenemos que pensar de la innovación de dos maneras él le llama Do Better que es innovación incremental o innovación tangencial o Do Different que es haz las cosas completamente diferentes y la realidad es que la gran mayoría de las innovaciones del mundo son tangenciales por más que parezcan disruptivas son tangenciales son una mejora sobre algo que ya existe o es en un mercado adyacente o es simplemente marginal o incremental ¿no? yo creo que tú estás pensando cuando dices creo categoría seguramente te ha sonado este libro que se llama The Blue Ocean Strategy ¿no? La estrategia del océano azul y todo el mundo cree que un Blue Ocean Strategy es hacer algo radicalmente diferente donde nadie se pueda comparar contigo pero si lo pensamos nadie se puede comparar conmigo porque es algo completamente diferente pues entonces tal vez la gente que estaba comprándole a los que ya les compran pues no van a querer lo que tú quieres y lo que en realidad dice este libro de The Blue Ocean Strategy es que necesitas encontrar este balance simultáneo de diferenciación y bajo costo para que la decisión sea mucho más fácil de tomar para los incumbentes o las personas que ya están comprándole a alguien que se encuentra en la industria y yo creo mucho en la innovación marginal yo sí creo en la diferenciación pero cuando existe un claro punto de referencia ¿cómo puede ser mejor? pues tiene que haber algo contra lo que te comparas cuando no hay nada lo que te comparas a ver si es un escenario ideal pero es raro el mercado que existe completamente desatendido porque si nadie lo está atendiendo probablemente o no existe el mercado o es una oportunidad muy pequeña y lo podemos ver en cierto punto como lo que sucede en el mundo de farma ¿no? hay enfermedades terribles de las que sufre gente y sufren sus familias y son cosas horrorosas que no le desearías a nadie para los que posiblemente si habrá cura pero sucede lo siguiente la cantidad de gente que sufre de estos padecimientos es tan pequeña que son muy pocos los laboratorios es más ningún laboratorio grande decide invertir en investigación y desarrollo porque el tamaño del pastel el payout que pueden recibir no llega a lo que ellos están buscando ya hay algunos fondos de inversión y algunos laboratorios que se especializan precisamente en desarrollar estos tratamientos para enfermedades muy raras pero si te pones a pensar Uber que muchos catalogamos como la innovación más disruptiva de los últimos décadas o de la última década pues la verdad es que no es no es do different es do better es un taxi nada más que lo pides mejor te trataban mejor ahorita ya no sé si tanto te traían tu agüita sabías dónde estaba podías no hablar con el el chofer vamos a decir porque ya sabía dónde ibas entonces tenías la certeza de que sabía llegar no se iba a perder salía más barato entonces pero pero tenías la comparación de un taxi entonces podías decir esto si es 10 veces mejor es 10 veces mejor y es más barato no hay competencia la única competencia que tuvo Uber era quien empezó a copiar el modelo de Uber pero no estaba teniendo que educar a gente a comportarse diferente la gente se tenía que mover de un lado a otro Airbnb tal vez lo hizo de un poco una forma más retadora no al educar a la gente a quedarse en casa de extraños pero el concepto de ir y quedarte en una cama en la que alguien más había dormido la noche anterior pues ya va existiendo toda la vida son hoteles no y hay cosas que sí son transformadoras que sí crean estas estos nichos o estas categorías totalmente innovadoras pero que tardan mucho tiempo en madurar tardan muchísimo tiempo en madurar y entonces aquí tenemos que hablar de dos conceptos que sobre todo se dan mucho en la tecnología y son dos curvas que probablemente como emprendedor has visto en algún momento probablemente no hay una que es la curva de emoción de la tecnología algo que se le llama el hype cycle como la gente habla de ciertas tecnologías y lo hemos visto últimamente con inteligencia artificial con cripto con los NFTs con muchas tecnologías que de repente tienen esta primera fase que es un pico y todo mundo está hablando de esto como la siguiente gran tecnología transformadora y después se enfría ¿por qué? porque llegas a lo que se llama el valle de la desilusión todas estas promesas que nos habían hecho de que verdaderamente iba a transformar el mundo del arte de las finanzas del trabajo de la innovación simplemente hoy la tecnología no está en ese momento y entonces cuando ya perdimos las esperanzas y bajamos las expectativas acuérdate que la mejor manera de sorprendernos es cuando no tenemos expectativas cuando nuestras expectativas ya están por los suelos empezamos a hacer catch up con lo que en realidad la tecnología sí puede hacer y es esta pendiente de la iluminación y empezamos a encontrar usos prácticos tal vez no tan revolucionarios ni transformadores como los que nos habían prometido inicialmente pero reales y empieza la adopción y al final termina en un nivel digamos de utilización de esta tecnología en la que sí es útil sí es transformadora no es un milagro y todas pasan por este ciclo y este ciclo a veces lleva años lo vimos cuando los NFTs en 2021 todo mundo compraba changos y dibujitos por cientos de miles o millones de dólares y después esos mismos valen 5 dólares qué pasa nos prometieron una tecnología revolucionaria nos la creímos después no pasó y probablemente la tecnología blockchain de los NFTs vaya a ser extremadamente útil en industrias muy diferentes al arte real estate traqueo del origen de ciertos alimentos autenticidad incluso de trabajos de arte ciertamente el mundo financiero ahora ese es cómo pensamos psicológicamente y después viene cómo se adopta la tecnología y esta es una curva más parecida a una curva normal una curva de campana y ahí tenemos cinco cinco partes o cinco pasos en cómo la tecnología y tú puedes hablar de tu café o no tu café tu cacao como una tecnología lo dijiste en la descripción es una tecnología diferente un proceso innovador y primero están los innovadores y son los que tal vez empiezan a usar esta tecnología en este hype y nunca la sueltan porque ellos no les interesa lo que digan los demás ellos verdaderamente quieren explorar y son los que empiezan a tomar este producto porque creen en la teoría detrás y porque quieren probar incluso a pesar de que tal vez es muy difícil hacerlo al principio comprar criptomonedas al principio cuando no había exchanges tenías que tener tus claves y meterte en unos sitios sumamente complicados para muchos sigue siendo una gran fricción y después vienen un vacío en el que nadie lo quiere usar es este esta caída en el hype y entonces se quedaron los verdaderos innovadores pero después nadie se quiere meter a experimentar y después pasa un momento en el que ya empieza lo que tú y yo tal vez conocemos más como los los early adopters estas personas que ok no soy el que me aviento todas estas dificultades para probar la tecnología pero ya que está en un nivel mínimo de usabilidad claro y me da status me da esta 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 hora de innovación y después vienen la mayoría temprana que es el centro de la curva la mayoría tardía y después los rezagados los que apenas están comprando la cosa que ya todo mundo lleva hablando y está a punto hasta de pasar de moda tienes que entender muy bien cómo funciona tu mercado y cómo funciona la psicología humana alrededor de la innovación qué tanto estás teniendo que luchar contra una tendencia o una práctica o un hábito una creencia o una costumbre que va a ser muy difícil de cambiar y eso sabes quién te lo va a decir tus clientes mi error principal cuando innové fue innovar desde mi trinchera desde mi punto de vista desde mi realidad y no desde la de mis clientes oye claro pues está muy fácil todo el mundo puede entrar y pagar por internet no no tienen tarjetas de crédito no porque nunca han comprado por internet no porque no tienen internet de alta velocidad en su casa no porque no pueden descargar el app porque sus celulares tal vez no tienen la capacidad libre en mi celular todo eso funcionaba pero no en la de un mercado y entonces cuando me doy cuenta que para que ese mercado alcance el las condiciones que yo estaba buscando o que yo necesitaba para que mi negocio progresara sabes que ya me había quemado un par de millones de dólares y era demasiado tarde pues me queda clarísimo y puntoso la verdad es que si hoy con esta explicación que me brindas tengo la claridad de decir no sigo al líder y soy un do better o sea si metacau es un do better porque tiene beneficios incrementales versus lo que hoy hay en competencia versus el café los tés etcétera es un producto que no tiene azúcar que no tiene lácteos que no tiene grasa y que brinda grandes beneficios nutricionales y emocionales al consumidor pero si puedo compararme contra alguien y si sé contra quien compararon no incluso en esta en esta competencia o en esta carrera porque las personas que están buscando productos sanos productos que les brinden energía nutrición etcétera pues puedo competir incluso contra una proteína no contra un café o contra no sé un té o una bebida caliente de una cafetería entonces hay una categoría que probablemente te puede sonar muy similar y es este té de hongos hay muchas bebidas en Estados Unidos té de hongos adaptógenos para gente que quiere tener este nivel de energía y de claridad sin la cafeína vamos a decir está sustituyendo el café o bueno el pitch de marketing aunque es un producto totalmente innovador están atacando al café y están sentando eso como un proxy o un un comparable que es un mercado que tomas café tienes estos sufrimientos que no puedes dormir tienes el crash después de un par de horas de haberte tomado la cafeína esto puede ser una solución sirve acuérdate de el concepto de job to be done job to be done búscalo en internet hay varios TED Talks sobre eso job to be done cuál es el trabajo que tu cliente necesita que sea realizado para él cuál es la solución que está buscando y entonces cómo posicionas tu producto para hacer no lo que tú quieres sino lo que el cliente necesita dominos siguió haciendo pizzas pero innovó en el delivery con entrega a domicilio 30 minutos y construyó un imperio todos los que la sabemos Sandra muchísimas gracias por tu tiempo gracias por la pregunta gracias por escuchar Cracks Oso muchísimas gracias felicidades que tengas unas felices fiestas y gracias por escuchar mi propuesta y ojalá un día tomes meta cap hecho muchísimas gracias gracias feliz día Mauricio bienvenido a Cracks Podcast ¿qué tal Gustavo buenas tardes ¿cómo estás? muy bien ¿tú? ¿dónde estás? ¿de dónde te conectas hoy? de Delice Chihuahua ¿y a qué te dedicas? tengo una inmobiliaria actualmente y tengo 23 años muy bien y cuéntame ¿qué puedo hacer por ti hoy? más que nada es por ejemplo cada año pues van surgiendo nuevos desafíos nuevos obstáculos pero entonces ¿cómo parece una bola de nieve que no se termina? este año quieres tanto dinero tantos desafíos el siguiente año nuevos desafíos ¿cómo lograr esa esa calma o cuándo saber pues cuándo es suficiente? bueno pues es una pregunta que qué bueno que haces cuando tienes 23 años porque mucha gente se la hace a veces como yo a los 40 cuando ya le hundió 20 añitos a a perseguir metas que nada más no llenan ¿no? me suena muy muy conocida esa historia yo muchas veces cuento de sobre mi vida como una vida que he vivido yo en cuatro olas la primera ola digamos que es de los 0 a los 20 y siempre digo que es como ser niño ¿no? todo es aprender tu meta final es aprender tal vez entrar a una buena escuela tal vez conseguir tu primer trabajo divertirte hacer amigos tener novias o novios o lo que quieras y la realidad es que es es eso ¿no? es vivir y vives mucho en el presente sin mucha preocupación por el futuro tal vez ya cuando tienes 15 16 17 empiezas con la idea de bueno a qué carrera me voy a dedicar o dónde voy a estudiar o si me voy a salir de casa de mis papás pero la realidad es que no tiene muchas complicaciones y los costos que se pagan pues tampoco son muy grandes en el momento pero después pasas a a una segunda etapa y esa fue yo creo que mi segunda ola ¿no? y es una ola que se define justo al momento de elegir carrera y entonces definir qué es el éxito para ti y eso creo que se amarra con tu pregunta para mí en esta segunda etapa que yo digamos que considero de los 20 a los 30 el éxito para mí se veía como trabajar como conseguir un trabajo del que mi familia estuviera orgullosa que me permitiera ganar mucha lana ¿no? cómo se veía esto en mi mundo ideal yo quería trabajar en Nueva York vivir en esa ciudad y tener un trabajo en banca que fuera pues de prestigio que la gente dijera qué bien qué buena chamba y entonces tenía que trabajar para lograr eso y fue que me volví ingeniero industrial fui presidente de mi carrera para poder tener un buen currículum que me permitiera entrar a una buena maestría después de la maestría o bueno incluso durante de la maestría diseñé mis cursos para que pudiera conseguir ese trabajo y al final terminé trabajando en Nueva York y ahí cuando lo tenía no encontré lo que estaba buscando esta satisfacción este sentimiento de logro esta idea de que encontré para lo que había venido no estaba ahí y casualmente cruza con la crisis financiera de 2008 y me regreso a México pierdo mi trabajo y por necesidad me vuelvo emprendedor y entonces empieza digamos que la tercera etapa ya me di cuenta que el reconocimiento el trabajo la lana la escalera corporativa no era donde estaba la cosa y entonces me vuelvo emprendedor porque no pude conseguir otra chamba literal y entro a una dinámica en la que mi definición de éxito cambia y esta definición de éxito ahora la basaba no en lo que me había dicho mi mamá o mi familia o mis amigos sino ahora en lo que en lo que define como éxito la gente que me rodea y al ser emprendedor bueno pues eso se ve como tal vez éxito financiero como reconocimiento en las revistas como premios de emprendimiento o aceleradoras y validación porque levantaste capital de ciertos fondos de inversión y entonces son 10 años de trabajar en base a un éxito definido por el reconocimiento por validación externa y aun cuando logras de cierta forma algunos de estos hitos o de estas metas llega un momento en el que como tú dices ser emprendedor es siempre querer más nunca es suficiente es tal vez nunca ser suficiente porque me pasaba trataba de llegar con un inversionista nuevo y me decía no cuando logres algo más tal vez vaya a invertir en ti no porque hay alguien más que está haciendo lo mejor que tú no porque x y o z y y se volvió sumamente frustrante sumamente doloroso me 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 quemó por dentro me llenó de de resentimiento y la verdad es que me volví una persona infeliz que por más que sucedían cosas buenas no las apreciaba que por más que trabajaba no llegaba a lo que verdaderamente quería yo y que me tenía en una situación en la que no disfrutaba mi vida no al grado de que mi esposa y lo cuento en mi libro me dice un día porque odias tu vida no yo ya tenía una esposa dos hijos una empresa ahora por abajo por atrás detrás de las nominaciones a emprendedores del año y lo que tú quieras pues había muchas carencias no y es entonces que llega este momento de quiebre y creo que por ahí quiero irme a responder tu pregunta ¿qué haces? ¿qué haces cuando cómo sabes cuando es suficiente? bueno pues lo primero que tienes que hacer es frenar y hay veces que frenas porque te frena el mundo como tal vez la pandemia frenas porque te frenan porque quiebra tu empresa porque te corren del trabajo porque te deja tu esposa y es en ese momento en el que tienes que entender qué es lo que eres y qué quieres hacer con tu vida y entre antes hagas eso ojalá no tengas que tocar este fondo real sino que puedas hacerlo de una forma voluntaria e intencional entonces puedes empezar una transformación una transformación que te alinea con un camino que sí tiene esa recompensa y no al final la tiene durante Everto Taracena que ha sido mi amigo mentor inversionista invitado en el episodio del primer aniversario de Cracks y hace cuatro años me platicaba y en alguna plática que tuvimos no sé si fue en el podcast pero también por fuera sobre un libro que se llamaba Bury My Heart in Meeting Room B de Stan Slap y en este libro hay un ejercicio acerca de la definición de tus valores empiezas con 50 palabras y vas haciendo varias rondas de eliminación hasta que te quedas creo que con tres y me decía en el episodio lo que te choca te checa y hay muchas veces que estamos enojados con el mundo por algo que no entendemos que viene desde adentro de nosotros y cuando frenas y conectas con tus valores entonces puedes tener más claridad de hacia dónde te puedes dirigir y qué metas sobre todo deberías de considerar perseguir que es la parte difícil mi querido Mau tomar decisiones porque una cosa es tener la fórmula para convertir el plomo en oro y otra cosa es estar dispuesto a usarla porque el cambio pues es doloroso muchas veces tenemos ya una carrera de años universitaria y después de años profesional que decimos oye ya me di cuenta que esto no es lo que soy ahora cómo voy a dejar todo eso este el costo hundido y tienes varias opciones porque puedes hacer una de dos cambiar dejar todo eso que has invertido en el pasado y empezar de cero escalar la montaña correcta aunque implique aparentemente retrasarte y tal vez cuando te compares con alguien que empezó hace cinco años tú vas a estar en un nivel de novato pero en ese caso tomar las decisiones que verdaderamente se alinean en ti y que inmediatamente empiezan a tener mejores resultados en mi caso cuando yo era emprendedor y me estaba enfrentando a estas situaciones en las que nunca me sentías como suficiente no tenía la validación y aunque la tuviera el hecho de que alguien más tuviera una validación mayor me carcomía fue dejar de perseguir un crecimiento basado en capital externo en venture capital y generar empresas rentables que generan dividendos o que generan flujo y construir para mí negocios que para mucha gente están hasta mal vistos que son estos negocios que se llaman lifestyle businesses negocios en los que tal vez no tienes inversionistas o no tienes inversionistas pueden generar mucho flujo de caja y entonces te permiten tener una vida a ti que te ayuda y sobre todo te ayuda a trabajar en un área en la que te sientes comprometido y feliz pero tienes otra opción una vez que descubres que estás haciendo algo que tal vez no quisieras y que no se alinea contigo y no estás dispuesto a pagar el precio del cambio porque hay un precio entonces decides quedarte y ahí sabes que ahí tienes que entender que te estás quedando porque decidiste y entonces te dejas de quejar y si decidiste quedarte entonces la clave es entender que el éxito no va a llegar después el éxito está pasando en este momento el éxito es despertarte hoy a hacer todo lo que hay en tu agenda todo lo que hay en tu lista de pendientes todos los enfrentar todos los obstáculos que tienes que sortear hoy porque tú así lo decidiste el peor escenario es quedarte y no comprometerte y seguir quejándote porque lo que estás haciendo hoy y sobre todo como emprendedor tienes que entender que es una decisión tuya y de nadie más si a ver si ya decidiste y tomaste capital de externos y tienes empleados bueno pues si tienes una una responsabilidad tienes un compromiso que cumplir pero eso no significa que tenga que perpetuarse no el cambio no puede no necesariamente tiene que ser de tajo pero puedes empezar a tomar decisiones que en un muy poco tiempo te van a colocar en este camino de realización personal y eso es justo lo que yo estoy viendo en mi digamos cuarta ola que empezó hace cinco años y casualmente como que se detona no sé si es causa efecto o causalidad o coincidencia o si tiene alguna correlación empiezo a transformar la manera en que pienso de mí en perseguir metas que defino yo y no define mi entorno y empiezo a hacer cosas que me llenan por dentro antes de pensar que me deben de llenar por fuera y creo el podcast lanzo una empresa de educación escribo un libro empiezo a dar conferencias y la realidad es que independientemente de que estoy viviendo la mejor época en términos de no sé retorno financiero de reconocimiento de todas estas cosas que busqué por muchos décadas en mi vida hoy estoy viviendo una vida mucho más plena mucho más realizada mucho más conectada mucho más rodeada de amor de amistad y estoy viviendo esta digamos cuarta ola de mi vida en términos de una meta que yo le llamo realización y la realización ¿sabes quién te la da? te la das tú entonces si me preguntas ¿hasta cuándo es suficiente? ¿sabes qué? pregúntale a la persona que te voltea a ver en el espejo perfecto eso muchísimas gracias ya para finalizar porque sé que siguen más invitados si le pudieras dar un consejo a una persona de 23 años ¿qué consejo le darías? a ver yo creo que en vez de darnos clases vocacionales de orientación vocacional en la escuela nos deberían de dar orientación de autoconocimiento hazte esas preguntas no te dejes llevar por lo que ves en redes sociales no te dejes llevar por todas estas definiciones de éxito por estos falsos dioses del éxito el dinero la fama la fortuna la la apariencia entiende quién eres tú por dentro y en la medida de que tú te sientas seguro o sea es como cuando desarrollas esta autoestima cuando tú empiezas a conocerte agradeces lo que tienes desarrollas autoestima dejas de depender de validación externa por eso lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es construirles una autoestima propia saludable para que para que no tengan que estar persiguiendo falsos ídolos falsas visiones de éxito que después los dejan sintiendo vacíos y frustrados de haber desperdiciado 20 años de sus vidas persiguiendo cosas que nunca habían querido para tratar de impresionar a gente a la que no le importas tanto y que tal vez ni siquiera te cae bien perfecto muchísimas gracias oso y un gusto conocerte mao muchas gracias a ti gracias por participar en este episodio y por escuchar cracks feliz año tabo tabo gómez bienvenido a cracks podcast hola oso no esperaba estar aquí ni hoy ni pronto pero emocionante y creo que soy el indicado para hacerte la siguiente pregunta que todos quieren saber bueno espera 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 a ver tabo para quien no sepa tabo es genio que me ayuda a que cracks podcast sea real es con quien hago todo research me acompaña en mis viajes y además es una persona que creo que no joven como es de 21 años no mide mucho las consecuencias de sus palabras así que en más de una ocasión se ha encontrado inmiscuido en situaciones poco favorecedoras para él y un tanto arriesgadas y esta de la que vamos a hablar hoy es una de ellas así que tabo bienvenido bueno pues vámonos directo a la pregunta y cuéntame como viviste la subida a lista CWAT cuéntame con detalles que pasó antes como dormiste esa noche con quien ibas quienes se bajaron bueno no quienes sino que fue lo que pasó bueno hace unas semanas es buena pregunta tabo y yo junto con todo un grupo de miembros de cracks mastermind decidimos subir el Iztaccíhuatl que es la tercera montaña más alta de México tiene una altitud de creo que son 5260 metros y esto es algo que hace un par de años que junto con toda la la membresía de cracks mastermind que es esta membresía que tengo yo de empresarios emprendedores que nos reunimos una vez al mes y hacemos desde educación viajes conferencias experiencias subimos el Nevado de Toluca bueno yo tenía la idea de dos semanas después de hacer el Nevado de Toluca subir el listas CWAT y me 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 partió el queso el Nevado de Toluca al grado que dije no no hay manera no lo voy a hacer y ahí se quedó pero me quedó la espinita de querer subir esta montaña de lo que había platicado con gente era una experiencia padre era una experiencia retadora pero pues era una experiencia para la que te tenías que preparar entonces pasó el tiempo y nunca se hizo así que este año 2023 cuando decidí correr el maratón de Chicago que corrí el 8 de octubre y prepararme para este maratón dije bueno estoy seguro de que cuando termine el maratón después de haber hecho todo este proceso de entrenamiento pues voy a estar en mejor forma aeróbica al menos de lo que estoy ahora si logro correr el maratón puede que haya trabajado en mi sistema cardiovascular y en mi capacidad de de hacer cosas que requieran mucha condición física que es algo que yo creí que no tenía esa es la razón principal por la que decidí correr el maratón de Chicago y dije bueno ¿qué hago para aprovechar que ya me entrené? dije claro vamos a subir la lista así entonces la gran ventaja de tener una comunidad como la de Cracks Mastermind es que tú se te ocurre una idea loca algo retador algo incluso arriesgado y siempre hay un puñado de gente que te va a decir jalo entonces armamos junto con algunos guías la compañía Ponce de León que es me parece líder en el mercado y ha hecho experiencias en el Himalaya o sea hicimos las cosas bien preparamos una serie de hikes de preparación y se apuntaron 10 miembros de Cracks Mastermind entonces estábamos listos para creo que era a finales de de noviembre subir esta montaña una semana antes nos fuimos a Mérida nos fuimos toda la comunidad de Cracks Mastermind viajamos dos veces al año a una ciudad y tenemos nuestro evento mensual en una ciudad diferente nos fuimos a Mérida hicimos varias cosas interesantes una experiencia en una hacienda fuimos a unas cantinas y en las cantinas estábamos ahí ya un poco más enfiestados y Lucila mi esposa que trabaja conmigo en Cracks Mastermind andaba medio nerviosona de que me fuera yo a la Instasiva y para ella se le hizo muy fácil voltear contabo y decirle tú vas tú lo vas a acompañar ¿verdad? tú lo vas a ir a cuidar básicamente era su manera su manera de decir esto y Tavo sin deberla ni temerla dijo sí y esto era una semana antes de la Instasiva el Tavo no se había entrenado no tenía ni el equipo completo ni siquiera estaba en sus planes le dije entonces vas a jalar jalo entonces ya estaba el equipo y estábamos a ocho días de subir la lista en una fiesta que terminó a las tres cuatro de la mañana ahora esa semana Tavo le dije bueno vamos a comprar equipo nos fuimos ahí a las tiendas a comprar pantalones aislantes y botas que faltaban y el sleeping bag etcétera etcétera pero dos o tres días antes de que subiéramos el Instasiva hubo un frente frío y una súper 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 nevada en los volcanes en el Parque Nacional de los Volcanes en la Ciudad de México en Puebla y entonces empezó a poner un poquito más intensa la cosa al grado de que no sabíamos si íbamos a poderlo subir y nos dijeron que el parque estaba cerrado que no íbamos a poder subir y que pues no había mucho que hacer al final del día después de eso tres miembros no sé si fueron tres o cuatro miembros de los de la expedición ya con boleto pagado todo dijeron sabes que esto ya se puso muy muy extremo no vamos y entonces empezamos a perder miembros justo antes de o sea incluso antes de haber empezado la expedición pero nosotros dijimos seguimos fieles a la meta y vamos a hacerlo entonces nos lanzamos al Parque Nacional de Popoísta y nos reunimos ahí con todo el campamento se completaron los lugares con algunos amigos de las personas que nos estaban ayudando a organizar el viaje algunas personas ya habían subido el lista dos o tres veces unos de nuestros guías obviamente guías profesionales los habían subido incontables veces y otra persona lo había subido 40 veces o sea íbamos con gente profesionales amateurs muy experimentados algunos amateurs normales pero si veníamos varios que nunca habíamos hecho montañismo incluidos Gustavo y yo entonces llegamos llegas como a las 7 de la noche o 6 de la tarde ahí a las faldas y casualmente como el parque estaba cerrado entonces había un tramo y estaba cerrado porque si estaba abierto lo único que cerraron es el acceso a los coches a una zona que se llama ¿Tabo? ¿Cómo se llamaba? ¿El Arenal? No, no es el Arenal es no me acuerdo cómo se llama la zona a la zona donde normalmente acampa la gente que es como 8 kilómetros más arriba más y si no la altitud del cambio de altitud no es mucho si estás 8 kilómetros más cerca del punto de inicio cerca de los pies vamos a llamar pero esta vez no podíamos llegar ahí en coche entonces teníamos que acampar en el paso de Cortés que es donde digamos empieza el parque y tendríamos que a la una de la mañana emprender el camino hacia la cima sumándole 8 kilómetros más a la expedición esto pues ciertamente fijaba un nivel de reto mucho mayor y bajaba las probabilidades de cumbre de entrada y entonces tras unas negociaciones y algo de ingenio logramos que algunas personas ahí trabajadoras del parque no nos dejaran meter nuestro coche pero a la una de la mañana empezaran a hacer viajes de estos 8 kilómetros en una pick up que nos dejara en esta parte donde verdaderamente iniciaba entonces para cuando nuestro grupo bueno claro que no duermes nada yo intenté mejorar mis condiciones de dormir que en teoría tienes que dormir de 7 de la noche como a 12 de la noche que no puedes dormir por el frío que hace por la emoción oso en la cajuela de su coche me metí a mi cajuela a la cajuela de mi camioneta y tampoco dormí nada pero mínimo estuve calientito pero bueno a la una empezamos a dividir este grupo en en pequeños grupos más pequeños que incluían a guías y entonces éramos alrededor de yo creo que 14 personas una cosa así pero mi grupo que era el segundo básicamente llegó al punto de inicio del ascenso como a las 3 de la mañana entonces ya traíamos dos horas para atrás y empezamos a subir y empiezas a subir pues en en oscuridad y al principio pues los guías como que venían a un paso bastante moderado y y yo empecé como que a decir oye podemos ir más rápido no sé qué y al cabo de no sé 20 minutos yendo más rápido ya andaba yo echando el pulmón y me dijeron ya viste que no puedes y bueno está perfecto entonces bueno empezamos a subir y a subir y a subir alcanzamos al primer grupo lo pasamos y llegamos a un lugar increíble como a las 6 y media de la mañana yo calculo que no debemos de haber estado mucho más arriba de 4000 metros había sido un hike relativamente fácil y vimos un amanecer espectacular ahí estábamos grabando anuncios para el reto gana tu mañana que empieza el 8 de enero si bien había así una exigencia aeróbica no nada grave ah bueno para todo esto obviamente Tabo llegó sin agua sin comida afortunadamente Lu mi esposa me había dicho Tabo el reway va a llegar sin preparación y le mandó un kit de comida y lunch y todo igualito que el mío entonces estaba cubierto y entonces bueno llegamos a este lugar del amanecer y brutal vemos el nevado de Toluca vemos la Malinche vemos el popo obviamente majestuoso vemos el pico de Orizaba ahí en el fondo y si hubiéramos terminado ahí el viaje hubiera sido un gran viaje porque las siguientes 10 horas fueron durísimas primero seguimos avanzando llegamos al a lo que se llama el refugio que el refugio está justo abajo de la la rodilla las rodillas que es la parte yo creo que más empinada llegas a un lugar que se llama la cruz de Guadalajara que es una cruz donde parece que se murieron varias personas pero llegas al refugio y dices bueno en este refugio es un refugio te debes de sentir seguro el clima afortunadamente estaba muy bueno pero si la nieve era un tema si las condiciones se veía precioso estaba increíble pero el ascenso se hizo mucho más complicado al menos para mí todavía no nos poníamos los crampones no veníamos encordados la verdad es que yo creo que para los profesionales era un ascenso relativamente ligero si se empezaba a poner demandante o así lo sentí yo tal vez mis expectativas eran otras entro al refugio donde dije bueno aquí tantito calientito lo que sea y es el lugar más asqueroso y desagradable en el que yo estaba en mi vida un olor a humedad y humanidad que me hace tener un reflejo de vomito nada más de acordarme de eso tuve que salir despavorido de ahí a arquearme pero bueno ahí echamos una botanita afuera del refugio y emprendimos la parte más retadora la próxima hora fue verdaderamente dura técnica y físicamente hubo momentos en los que teníamos que estar clavando ya los crampones prácticamente de lado para poder tener algún tipo de soporte y si hubo momentos en los que sentí sentí algo de riesgo físico no veníamos amarrados y había momentos que si me hacía dudar si estábamos haciendo las cosas bien pero bueno seguimos seguimos subiendo cada vez se hacía más difícil dar un paso o hilar 20, 30, 50 pasos sin tener que frenar y se hacía más evidente poco a poco que no no haríamos cima que no no nos daría tiempo suficiente para llegar y regresar considerando que de bajada ya no iba a haber camioneta entonces ya que llegáramos a la base íbamos a tener que caminar los 8 kilómetros de regreso al paso de Cortés que iba a sumar 2 horas a nuestro camino que para quien sepa que significan 2 horas después de hacer 13 horas de ascenso a una montaña es muy duro sobre todo anímicamente entonces seguimos subiendo llegamos primera rodilla segunda rodilla y nos quedaba un cacho más sabíamos que no íbamos a hacer cumbre pero podíamos llegar al a lo que le llaman el ombligo que es la orilla del glaciar y dijimos bueno a donde lleguemos antes de las 10.30 de la mañana a las 10.30 emprendemos la vuelta y llegamos a ese lugar que es arriba de los 5.100 metros tomamos unas buenas fotos vimos el glaciar vimos el popo muy bonito y todo y decidimos regresar ahora en este momento pasa algo que es providencial y es una de las lecciones que que hacen que valga la pena este esta experiencia porque empieza a haber una tipo discusión una fricción de repente ya un poco acalorada entre nuestro guía profesional y el par de alpinistas amateurs experimentados que venían con nosotros cuál era la discusión la discusión era estamos de acuerdo que no vamos a hacer cima nos sentíamos muy bien muy contentos muy orgullosos de haber llegado a los 5100 metros eso no no pasó nada no nos sentíamos como que no habíamos logrado algo algo relevante y para nosotros era suficiente pero la decisión era la ruta por la que íbamos a bajar cuáles eran nuestras opciones bajar por la misma ruta que habíamos subido que había sido muy demandante de subida y simplemente pensar que tendríamos que bajar por ahí nos ponía muy nerviosos de subida era difícil sentíamos que de bajada iba a ser mucho más difícil y mucho más arriesgado las condiciones de la nieve el hielo el deshielo porque empezaba a deshielar lo hacían arriesgado o la opción que proponían estos dos montañistas más experimentados sin ser profesionales que era bajar por otra ruta ojo esta segunda ruta implicaba una hora menos de camino y eso lo hacía sumamente atractivo porque decías bueno donde firmo donde me ahorro una hora de bajada y empezaron a decir no bueno nuestro guía decía no 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 esa es una ruta que la verdad es que yo no me gustaría tomar al final hay una pendiente considerable además las condiciones de la nieve y yo no sé si van a estar buenas y los otros dos respondían las últimas 20 veces que hemos venido hemos llegado por ahí llegas más rápido estás más cerca no está tan difícil está muy bien y yo por dentro decía claro claro por donde sea más rápido por donde esté más fácil yo esta ruta por la que subimos está durísimo cabe mencionar que de los 10 en este punto en el ombligo en los 5100 metros estábamos 3 de los que estábamos subiendo Tavo yo una persona más nuestro guía profesional y estas dos personas entonces de los digamos montañistas íbamos o clientes íbamos 3 y a todos los demás habían ido llegando uno al refugio unos a la cruz de Guadalajara y se habían ido bajando como es normal ¿por qué? porque diferentes razones y cada uno tiene su propio reto y está increíble pero nosotros seguimos en empujando y ese día fuimos los que más alto vamos a decir llegamos en la montaña de nuestra expedición y creo que de todas las expediciones de ese día pero empieza esta discusión y empieza la fricción y yo pues si me quería ir por el lado corto pero mi guía dice no 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 y de repente toma una decisión que hasta me hizo sentir me hizo sentir mal porque les dice a los otros ustedes se pueden ir por donde sea pero estos tres se vienen conmigo y yo dije caray ahora por qué me está agarrando como de novato pues por qué porque uno porque soy novato y dos porque le pagué para cuidarme y porque está cobrando para ser responsable de mi vida entonces dije no la voy a armar de tos me voy a ir por donde diga este brother y vámonos de regreso entonces los otros dos deciden venirse con nosotros y emprendemos la bajada y la bajada pues sí o sea es muy difícil te dicen y cuando hablaba con Viria Álvarez con Luis Álvarez con Carla Willock gente que ha hecho cumbre en el Everest y te habla de cómo la gente se muere y no estoy ni por ningún motivo comparando subir el listas nada más que quede claro pero si te da un sentimiento de por qué te dicen que la bajada es más difícil y por qué la gente se muere de bajada porque de su vida traes traes un drive que te hace encontrar energía donde ya no hay y de bajada es técnico si pierdes la concentración puedes lastimarte un tobillo o peor aún ir a dar al vacío y ya estás cansado además de que de su vida estás subiendo con tu cadena posterior con glúteos isquiotibiales y de bajada estás subiendo bajando con los muslos y con las rodillas y es muy agresivo para el cuerpo la bajada pero bueno ahí veníamos y empezamos a bajar y en una de estas partes sumamente empinadas yo venía en no sé si segundo o tercer lugar de la fila y de repente piso no ha pasado ni media hora no ha pasado ni media hora de que empezamos a bajar de esta discusión en la que yo estuve pensando deseando irme con con el equipo más novato vamos a decirle se va el hielo y con el hielo me voy yo y me empiezo a patinar en una pendiente así o sea y me empiezo a patinar me empiezo a patinar y abajo había un desfiladero de no sé si 300 metros 400 metros rocas como hubiera sido como un pinball ahí y veía yo solo una piedra una piedra grande en la que dije traté de clavar primero mi pole no se clavó y pensando en qué hago cuando te caes esquiando tratas de clavar los esquís tratas de clavar los poles lo volteas nada funcionaba y esto está pasando en fracciones de segundo pero 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 sientes que estás yéndote al vacío y estaba yo como que tratando de atinarle a una piedra que era una piedra digamos del tamaño de una pelota de fútbol que era lo único que veía que podía yo digamos que si clavo los crampones ahí y me aguanta tal vez la libro si no me voy a la fregada y en ese momento escucho como nuestro guía se lanza y empieza como me imagino así como una escena de una película de acción a patinarse ligeramente arriba de mí y a deslizarse y con una mano clava en el hielo su piolet y con la otra mano me pesca del backpack que traigo y me frena y él se queda así como como Spiderman agarrándome ya que me frené me baja poco a poco hasta la piedra que yo estaba a la que le estaba apuntando y me dice no te muevas no te muevas y en ese momento o sea me puse a pensar y dije lo que una decisión puede hacer en tu vida si 30 segundos 30 minutos antes digo esto que hizo fue increíble al menos así lo viví yo y hay una foto que obviamente no le hace justicia al escenario que estábamos viviendo pero hay una foto en la que se muestra que me hubiera esperado si no me frena y me puse a pensar si por irme por el camino fácil por ahorrarme una hora por no quererme arriesgar hubiera decidido no estar cerca del experto del máximo experto al que yo tenía acceso probablemente el resultado hubiera sido otro no digo que no tengan experiencia las otras dos personas no digo que sepan exactamente y que probablemente el camino era un buen camino pero yo no sé si hubieran tenido el entrenamiento ciertamente no tenían las herramientas y tercero yo no sé si hubieran tenido el instinto y la voluntad de arriesgar su vida por mí como lo hizo mi guía y ahí mi lección es todo el tiempo tenemos la opción de acercarnos a un experto ya sea a través de un libro a través de un podcast a través de un coach a través de un entrenador a través de un amigo si tienes la oportunidad de acercarte a un experto no la desperdicies total me sacudí eso bajamos la parte más empinada si nos encordaron estuvimos ahí bajando en grupo bajamos 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 y la bajada si bien duró como cuatro horas y media o cinco fue durísima fue este fue 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 muy costosa emocionalmente parece Tabo me decía siento que estoy en un videojuego que se reinicia y cuando vencemos a un jefe volvemos a empezar del mismo punto en el mismo nivel porque pasabas la lomita y había otro valle y otra subida y otro valle y otra subida y no terminabas lo que hace muy exigente listas igual es que no es simplemente subir y bajar aquí subes y bajas y subes y bajas y subes y bajas y subes y bajas y entonces se vuelve muy demandante psicológicamente y ya que habíamos bajado o descendido a la zona del deshielo era un lodazal te resbalabas piedras sueltas agua ríos lodo muy cansados había hecho mucho sol incluso mucho calor entonces fue una experiencia muy desgastante que me hizo apreciar la dificultad de todas estas cosas que nos platican vimos a mucha gente tratar de subir el listas sin equipo sin guía sin preparación sin tener ni la más remotidad de lo que estaban haciendo ahí y yo creo que la gente cree que es un hike y me extraña que no haya más lesiones ni más fatalidades porque no es juego a ver quien lo hace tendrá sus razones y está bien si lo vas a hacer hazlo bien entrénate prepárate infórmate y acompáñate de un experto así que bueno Tavo por ahí ya lo vi deshidratándose a la mitad de la montaña le dimos de nuestra agua porque nada más traía 600 mililitros al final estábamos realmente cansados cuando llegamos a la base y bueno pues fue una experiencia muy bonita en el sentido de que si nos enfrentó con nosotros mismos nos ayudó a hermanar a todos los que fuimos al menos hermanar en nuestra miseria a los miembros de Cracks Mastermind que nos dice ¿cómo te fue? estuvo de la fregada o sea todos lo sufrimos fue un momento eran condiciones muy complicadas pero bueno pues una buena anécdota pero sobre todo un buen aprendizaje acércate al experto no desperdices la oportunidad y bueno de ahí viene un nuevo libro no sobre lista pero sí esta lección de tener a los expertos cerca de ti y echar mano de su conocimiento que te ahorra a ti tenerte que poner en la torre para aprender la lección bueno siempre es bueno tener en mente así que bueno ahí está mi Tavo yo no sé si quieres agregar algo tú como la pasaste pues yo en la caída iba justo atrás de ti y no hubo tiempo de pensar nada o sea lo único que me pasó por la cabeza fue ¿qué le voy a decir a Lu? fue mi quincena mi quincena dije no va a haber aguinaldo este año y no estuvo padre la verdad ya ese momento bajando nos preguntamos ¿volvieras a hacerlo? ni de chiste pero dos días después me volviste a preguntar y me sonó a que hay ganas de al menos el pico Lucila me decía te voy a grabar te voy a grabar porque esto se te va a olvidar y vas a querer hacer otra cosa pero bueno ya veremos y esa es otra historia así que gracias gracias Tavo por acompañarme gracias por grabar estos grandes videos y fotos que tenemos gracias por por inyectarnos juventud y por ser una parte clave de Cracks gracias por invitarme y nos vemos en la siguiente si te gustó el episodio por favor ayúdame compartiéndolo con alguien puedes compartir un clip de mis redes sociales el link del episodio en Spotify o la página cracks.la y me puedes ayudar a llegar a más y más personas para así seguir creciendo el podcast también por favor suscríbete en YouTube o iTunes y si es ahí también califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre o dale seguir en Spotify para recibir una notificación cada vez que salga un episodio de estreno hoy hablamos de muchas cosas mencioné muchos libros todo lo puedes encontrar en links en cracks.la diagonal 260 ahí están todas las notas de todos mis episodios y como siempre acuérdate que puedes suscribirte a viernes de cracks que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con artículos libros gadgets frases son 5 bullets que lo que quiero es que te ayuden a tener una conversación interesante este fin de semana o a tener una vida más productiva o a probar algo diferente y lo puedes recibir totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas un 2024 de cracks gracias